Para Silvia Suler, amor como el que tuvo con Silvio Soldán no hubo otro y por eso, años después de sus escandalosas guerras mediáticas, podría aceptar reencontrarse con su ex. Así lo reveló la propia ex-Bedet en su show, Suler Manía, que se presenta en Mar de Ajo. Un diálogo con su coprotagonista, Mariano de la Canal también conocido como, el fan de Wanda, dejó al descubierto una propuesta romántica de Soldán. En un momento del show, Mariano mencionó al conductor y enseguida dio marcha atrás. Sin embargo, ella le comentó que como ahora se encuentra en una «época linda, feliz», el apellido de su ex ya no es palabra prohibida. «No sabías que me invitó a cenar», agregó. También admitió que Soldán tiene chances con ella porque los sentimientos nunca se fueron. La pareja duró siete años y se terminó en 1992, meses después de que naciera el único hijo que tuvieron, Cristian. Silvia y Silvio se conocieron cuando él conducía grandes valores del tango y ella ejercía el rol de secretaria. El gran punto de conflicto, la mamá de Silvio, Tita. Silvio Soldán y Silvia Suler, en sus épocas de gloria, fue mi gran amor. El amor es uno en la vida. Después te podés enamorar, podés tener cariño, afecto, cosas así. Pero el amor, amor, amor es una vez en la vida, y yo por suerte lo conocí, confesó Suler en su espectáculo. Hace algunos meses, Silvia se había sincerado en una nota con Pampita en la que por primera vez reveló que el gran sueño de su vida era volver con Soldán. Los siete años más hermosos de mi vida fueron con él, por algo él nunca más hizo pareja y yo tampoco. El conductor, en cambio, tiene recuerdos agrios de aquella relación, me hizo la vida imposible. Me volvía loco. Soy un hombre golpeado por esta mujer. Un día me rompió el escroto. Fue en una suerte de juego, con la rodilla. Punto. Me hizo un tajo bastante grande, contó en su paso por el programa de Susana Jiménez en 2017.